Se ha capturado una señal de radio que proviene de una antigua galaxia. Se trata de una señal que proviene de la galaxia de formación estelar SDSSJ0826-5630, y fue emitida, atento, cuando nuestra galaxia tenía solo 4.900 millones de años de haber sido formada. Actualmente tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso no es todo. Esta representa hasta el momento la detección más distante que se ha realizado. El logro representaría que los astrónomos están listos para investigar cómo se formaron las primeras estrellas. Soy René Baldo. La señal se detectó en una longitud de onda especial conocida como línea de 21 centímetros o línea de hidrógeno, la cual es emitida por átomos de hidrógeno neutro. Arnab Chakraborty, cosmólogo del Departamento de Física de la Universidad McGill, explica que las galaxias emiten radiación electromagnética o luz en una amplia gama de longitudes de onda de radio. Hasta ahora las ondas de radio de 21 centímetros de longitud de onda solo se habían detectado desde fuentes galácticas cercanas. La dificultad para detectar estas longitudes de onda desde galaxias más distantes radica en que a medida que la radiación electromagnética de las primeras galaxias viaja a grandes distancias hacia la Tierra, la expansión del universo estira su longitud de onda y hace que su energía se reduzca. Es por eso que los telescopios terrestres necesitan de un impulso natural para detectar ondas de radio de baja energía y longitud de onda larga, tal como sucede con la señal de la línea de hidrógeno. Entonces, ¿cómo pudo este equipo de astrónomos detectar una señal tan distante? Tuvieron que utilizar la teoría geométrica de la gravedad de Einstein, sugerida por primera vez en 1915. En ella se sugiere que los objetos con masa deforman el espacio-tiempo, tal como lo hace una pelota colocada sobre una hoja de goma estirada. Cuanto mayor es la masa, más extrema es la curvatura. Es decir, un objeto tremendamente masivo como un agujero negro o una galaxia provoca una curvatura extrema en el espacio-tiempo. Imagina la analogía de la pelota y la hoja, pero ahora con una bola de boliche. Esta provocaría una curvatura extrema. La curvatura del espacio-tiempo provoca que la luz se desvíe al pasar junto a objetos de enorme masa. Entonces ocurre un fenómeno conocido como lente gravitacional. Un objeto en primer plano se encuentra entre un observador y una fuente de fondo, provocando que la luz del objeto de fondo se curve y tome diferentes caminos a través y alrededor del objeto en lente, haciendo no solo que un objeto aparezca en múltiples puntos del cielo, sino que también aumente esta luz. La señal detectada en SDSSJ0826-5630 se magnificó por otra galaxia entre las primeras galaxias que actuaba como un cuerpo de lente. Esto permitió que el telescopio la captara, puntualizó Nirupam Roy, profesor asociado en el Departamento de Física del Instituto Indio de Ciencias. Fue así que se llegó a esta detección sin precedentes. Motivados por este acontecimiento, los astrónomos ahora creen que es factible observar señales de radio de otras galaxias distantes durante la época temprana del universo. El hallazgo además ayudaría a utilizar los radiotelescopios de longitud de onda larga para investigar la evolución de las estrellas y las galaxias, o incluso del universo primitivo, hasta convertirse en el cosmos de la era actual. Soy René Baldo. Soy René Baldo. Soy René Baldo. Soy René Baldo. Soy René Baldo.